saturación de suelos, causando la inestabilidad de los taludes ya conformados, provocando el colapso de la macrocelda de emergencia 4, entre paréntesis la más antigua y ubicada en la parte superior del relleno. El deslizamiento es de aproximadamente 850 mil metros cúbicos de residuos sólidos, que se han desplazado en el área del relleno sanitario de forma superficial sin haber afectado estructuralmente a otras celdas del relleno sanitario. Dos, inmediatamente ocurrido el hecho y conjuntamente con el gobierno municipal de La Paz, se ha ejecutado un plan de contingencia que incluye, resumido, en forma resumida, el plan de contingencia es mucho más amplio. A, inmediatamente ocurrido el hecho y conjuntamente con el gobierno municipal de La Paz, se ha ejecutado un plan de contingencia, el mismo que incluye la construcción de tres diques de contención para evitar un pote.